Los resultados y avances alcanzados en la segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad realizada la semana pasada en Washington, Estados Unidos, en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, fueron dados a conocer hoy por autoridades del Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM. Durante el encuentro, países miembros acortaron nuevas formas de cooperación en temas económicos, de seguridad y gobernabilidad en la región, afirmó hoy Víctor Asturias, Comisionado Presidencial de la Competitividad e Inversión. Según Asturias, durante el conclave, los países que conforman la alianza ofrecieron también mayor colaboración y seguimiento a cada uno de los pilares de la estrategia, entre estos dinamizar el sector productivo, el desarrollo del capital humano, seguridad, justicia, fortalecimiento institucional y transparencia. El tercer eje son temas de seguridad ciudadana, aquí hemos sido un poco más constantes porque los monitoreos de tasa de homicidios han sido más frecuentes, los temas de capturas, incautaciones, esto ha tenido bastante repercusión a nivel mediático, entonces estos avances fueron los más promovidos en la ciudad de Washington la semana pasada y también los avances que hemos tenido con el sistema de justicia, los operadores de justicia, específicamente con las acciones encaminadas por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y las Cortes. Y el último eje es el de fortalecimiento institucional y aquí básicamente nuestros avances son en el aumento de toda la recaudación, esto está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria, cómo estamos viendo todo el tema de la calidad de gasto, que esto es un tema que está vinculado a todo el tema de presupuesto abierto, que está liderando el Ministerio de Finanzas y el plan de gobierno abierto que se está generando desde el gobierno central con la participación de más de 80 instituciones entre sector público, sector privado, academia, cooperación internacional y sobre los cuales nosotros hemos ido implementando acciones de transparencia dentro del sector público para la información para la ciudadanía. Otro de los resultados positivos para Guatemala es que los países miembros se comprometieron en promover sociedades más prósperas y seguras, mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad, la competitividad económica y la seguridad de la región. De igual forma, sobresalió la unión aduanera entre Guatemala, El Salvador y Honduras, ya que ayudará a incrementar el comercio transfronterizo, armonizar los aranceles y simplificar los procedimientos aduaneros.